Bienvenido, bienvenido a este vídeo en el que vamos a resolver unos ejercicios relacionados con sistemas de ecuaciones. Dice el primer ejercicio, estudiar para los diferentes valores del parámetro m la existencia de soluciones de este sistema. Ya estamos viendo rápidamente un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, por tanto es un posible Kramer, y me dice que lo resuelva cuando sea compatible y determinado. Esto va a ser una pesada, resolverlo cuando sea compatible y determinado, puesto que el proceso es bastante laborioso. Bien, en primer lugar, chicos, como acabo de decir, sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, si la caja de los coeficientes, que aquí la tengo, si ese determinante me da distinto de cero, el rango de los coeficientes será tres, y como la ampliada, como máximo, también tiene rango tres, sería ya entonces sistema compatible y determinado, puesto que sería igual al número de incógnitas. Por tanto, chicos, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver esta caja, y antes de dedicarme aquí a multiplicar y aplicar la regla de Sarrus, he preferido hacer ceros, estos dos unos que están aquí. ¿Cómo? Ya, esto lo hemos comentado varias veces, la columna 2, de resto la columna 1, me queda 1 menos 1, 0, 1 menos 2, menos 1, m más 1, menos 1, me queda m. Y la columna 3, de resto la columna 1, me queda 1 menos 1, 0, m menos 1, y finalmente 1 menos 1, 0, me queda entonces, aplicando la regla de los adjuntos, esta caja, que al multiplicar me va a quedar menos m por m menos 1. Bueno, pues, ya es fácil entonces poder asegurar que, si m es distinto de 0 y distinto de 1, ese determinante A es distinto de 0. Por tanto, el rango de C es igual al rango de A, igual a 3, sistema compatible y determinado, sistema de Cramer. ¿Qué pasa si la m vale 0? Pues tengo que venir aquí al sistema, donde está aquí la m, poner 0, poner 0 y poner 0. Si hago eso, me queda este sistema, que x más y más z es igual a 0, que 2x más y más z vale 0 y que x más y más z vale 2. Hombre, ya se ve rápidamente que estas dos ecuaciones son incompatibles. Por tanto, sistema incompatible tal y como estoy escribiendo aquí. Si no te das cuenta de esto, no te preocupes, cuando hagas los rangos, te va a dar que el rango de A es mayor que el rango de los coeficientes y, por tanto, asegurarás que el sistema es incompatible. Bien, ¿y qué pasa cuando la m sea 1? Pues mismo procedimiento, me voy al sistema, donde está la m, pongo 1 y me queda este sistema de ecuaciones. Saco la caja de los coeficientes que, cuidado, no la voy a hacer porque sé que me va a dar 0. Por tanto, compruebo si va a tener rango 2. Saco esta caja, la 1, 1, 2, 1, me da distinta de 0 y voy a ver qué pasa con la ampliada. Con la ampliada me queda otra posibilidad todavía, que es coger esta columna, esta columna y esta columna que no he usado. Como me da 0, resulta que, perdón, como me da distinto de 0, resulta que el rango de A es 3. Por tanto, también es un sistema incompatible. Y ahora viene la parte pesada de este asunto porque me dice que lo resuelva en este caso. ¿Cómo se resuelve en este caso? ¿Cómo se hacía para hallar la X? Quito la columna de las X, inserto esta columna, la de M02, y divido entre el determinante, menos M por M-1. Bueno, véanlo aquí. He puesto la columna de los términos independientes y he dividido entre el determinante. Esto, chicos, ya es cuestión de armarse de paciencia, diagonal principal, paralela por esquina opuesta, etc., etc., etc. Simplificar, y al final resulta que la X vale M cuadrado más 2M menos 2 entre 1 menos M. Lo mismo para la Y. Quito la columna de las Ys e inserto la de los términos independientes. Me armo de paciencia, lo resuelvo y simplifico, y me queda que la Y vale M menos 2 entre menos M. Y finalmente, para Z, quito la columna de las Z, inserto la de los términos independientes, y repetimos el procedimiento para hallar el valor de Z. Bien, el segundo ejercicio es muy parecido al anterior, igual discutir, dependiendo de los valores del parámetro M, y resolverlo cuando sea compatible e indeterminado. Pues bien, chicos, nos encontramos ante un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, por tanto es un posible Kramer. Primero, extraigo la caja de los coeficientes, y me voy a preguntar si este determinante es o no igual a cero. Resuelvo, la forma de proceder en este caso sería, o bien aplicando la regla de Sarrus, y dedicarte aquí a multiplicar, o bien, como he hecho yo en este caso, hacer ceros, pues, esta columna. Podrían haber hecho ceros también, este 2, este 3, pero yo creo que era más fácil, puesto que aquí había un 1, hacerlo con esta columna. Bien, una vez lo hecho, me queda esta casita, que al multiplicar diagonal principal menos diagonal secundaria, me queda M cuadrado menos 3 más 2, que es M cuadrado menos 1. Y ya sabemos que M cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados que suma por diferencia. Bien, es obvio preguntarnos qué tiene que pasar para que sea distinto de cero, y es que la M sea distinto de menos 1 y distinto de 1. Cuando la M sea distinto de menos 1 y de 1, sistema compatible, determinado. Pero, ¿qué pasa cuando la M sea menos 1? Pues, me voy al sistema, donde está la M, pongo menos 1, y me queda este sistema de ecuaciones. Bien, saco la caja de los coeficientes y la caja ampliada. No me voy a preguntar si la ampliada tiene rango 3, puesto que ya de antes, sé que no puede tener rango 3. Entonces, tiene rango 2, saco una caja de orden 2, compruebo que me da distinto de 0, evidentemente, porque me está dando 5 menos 4, que es 1 distinto de 0. ¿Y qué pasa con la ampliada? Pues, hay una columna que todavía no he usado. Saco esta columna, quito esta columna, e inserto esta, y vamos a ver si me da o no distinto de 0. Cuando yo resuelvo esta caja, me da igual a 0. Por tanto, el rango de la ampliada también es 2. Los rangos son iguales, menor que el número de incógnitas, sistema compatible, indeterminado. Eso me está indicando que, en este caso, solo estas dos filas sirven, puesto que esta última es combinación lineal de las dos primeras, o tiene dependencia lineal de las dos primeras. Vamos a ver qué pasa ahora cuando la M sea 1. Me voy al sistema, en la M pongo 1, y me queda este sistema de ecuaciones. Saco la caja de los coeficientes y la caja ampliada. Adjunto de orden 2, veo rápidamente que me da distinto de 0, el rango de C es 2. Pero la ampliada puede tener rango 3, puesto que debo quitar esta columna, insertar esta, y ver qué es lo que pasa. Si yo hago este determinante, resulta que me queda 2, que es distinto de 0, por tanto, el rango de la ampliada es 3, aquí no hay nada que hacer, puesto que el sistema es, entonces, incompatible. Decía el enunciado del problema, y esto también lo suelen pedir en la PAO, resolverlo que cuando sea indeterminado, pues sería dentro de este caso, con M igual menos 1. Por tanto, chicos, me quedo con dos de las ecuaciones, y consiste ahora en poner dos de las incógnitas en función de una tercera. Yo en este caso, ¿cómo lo he hecho? He despejado la Z, he considerado que la Z no es una incógnita, y me queda entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo puedo tratar como un Cramer. Y efectivamente es un Cramer, puesto que compruebo que la caja de los coeficientes me da 1 distinto de 0, por tanto, para hallar la X, ¿qué hago? Quito la columna de las X, e inserto la de los términos independientes, que es esta que está aquí. Y al lado me queda 2, 5, y debajo divido entre 1, si la resuelvo, me queda que X vale menos 1, menos 7, Z. Y para hallar la Y, mi procedimiento, quito la columna de las Y, inserto la de los términos independientes, y me queda al final que Y vale 2, Z. Conclusión, chicos, elijo Z, la X queda obligada como menos 1, menos 7, Z, y la Y queda obligada como 2, Z. Ya saben que no necesariamente hay que hacerlo por este camino. Podría haber aplicado aquí el método de reducción, igualación o sustitución, y llegaría, evidentemente, al mismo resultado. Bien, el tercer ejercicio es un ejercicio que, ya hemos comentado en otras ecuaciones, son muy peligrosos, puesto que tenemos más ecuaciones que incógnitas. Por tanto, chicos, me dice además que lo reserva cuando sea compatible o determinado. En este caso, de nada sirve que yo me ponga a trabajar con la caja de los coeficientes, que como máximo puede tener rango 3. Porque si la caja ampliada tiene rango 4, aquí no hay nada que hacer, puesto que sería un sistema incompatible. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, no voy a empezar trabajando con la caja de los coeficientes, sino directamente, me voy a la caja ampliada y le voy a decir a este determinante de orden 4, quiero que sea 0. ¿Y por qué quiero que sea 0? Para que tenga solución. Para que su rango no sea 4 y, por tanto, sea compatible. Bien, me aprovecho de que en esta columna tengo un 0, voy a hacer este 1, 0 y este 2, 0. ¿Cómo hago este 1, 0? Fila 1 menos fila 3. ¿Cómo hago este 2, 0? Fila 4 menos 2 veces fila 3. Y me queda entonces este determinante que tenemos aquí. Quito fila, quito columna, me queda esta cajita que voy a resolver siguiendo el mismo camino. Podría haber aplicado la regla de Sarrus, pero volví a ser 0. ¿Cómo? Fijo este 1, hago este 1, 0 y este 2, 0. ¿Cómo? Voy a hacer columna 2 menos columna 1 y, finalmente, columna 3 menos 2 veces columna 1. Si lo hago, me queda esta cajita que me aparece aquí, determinante de m menos 2, 0, 1, m más 2. Y al multiplicar me queda m menos 2 por m más 2. Pues ya lo tenemos facilísimo. Puesto que si m es distinto de 2 y de menos 2, el rango de la ampliada es 4. Como la de los coeficientes jamás podrá tener rango 4, el sistema sería incompatible. ¿Qué pasa cuando la m sea 2 y cuando la m sea menos 2? Pues que será un sistema compatible, probablemente determinado, y que habría que hacerlo y comprobarlo, pero, como he puesto aquí, no me apetece hacerlo. Bien, simplemente tenéis que ir aquí, donde está la m, poner 2, y donde está la m, poner menos 2, quitar esta ecuación y trabajar con este sistema de tres ecuaciones, con tres incógnitas, como ya hemos hecho en tantas ocasiones.